La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Ahí usted no va a conseguir ninguna teología, ninguna doctrina, ninguna religión Ahí usted va a conseguir la palabra del Eterno Esa palabra que es la única verdad que liberta verdaderamente Te vas a encontrar de frente con un hombre que fue llamado por el Eterno Yahshua Ben Yosef y que luego levantó de entre los muertos para vida eterna como Yahshua Mashiach Te vas a encontrar con él y él te va a ayudar muchísimo te va a ayudar Pero tienes que entrar allí y tienes que entrar allí y comenzar un estudio y te vas a encontrar en este momento en este camino y tienes muchísimas dudas con respecto al cristianismo con respecto a todo lo que has aprendido hasta ahora bueno, te recomiendo que comiences con la serie denominada Destruyendo a Roma. Para poder comenzar con, digamos, con buen pie, primero tienes que deslastrarte de la doctrina de la religión que recibiste para que luego puedas entrar a caminar en la sagrada y bendita Torah. Acompañado o acompañada, por supuesto, con nuestro Ribi Yashua Mashiach y con la Ruaja Kodesh, la presencia divina del Eterno, Dios de Evangelio. Bueno, retomando la enseñanza, mis amados hermanos, ayer quedamos en el capítulo 17, estamos en el Sefer, en el escrito de Yohanan Ben-Zagdai, que usted conoció como Juan. Vamos a retomar entonces, verso 1 en adelante, repito, capítulo 17, de Yohanan Ben-Zagdai. Dice el sagrado Brihadashah, después que Yashua había dicho estas cosas, levantó su mirada al cielo y dijo, Abba, el momento ha llegado. Quiero que sepa, mi amado hermano, mi amada hermana, que en algún, en alguna parte de tu proceso, en alguna parte de esta formación que el Eterno está haciendo contigo, tú también vas a decir estas palabras. Cuando tú logres que el Eterno te revele cuál es el motivo por el cual tú estás vivo, es decir, para qué Él permitió que tú vinieras a la tierra de los vivientes y te salvó tantas veces de la muerte, cuando tú logres que Él te revele el propósito que tiene contigo en la tierra de los vivientes, que ya estás más cerca de eso, déjame decirte, porque ya estás caminando en el camino correcto, ya no estás en la religión, ya no estás en la doctrina, ya no estás en la dogma ni en las normas de hombres, estás caminando con tu Ribi Yashua. Cuando tú logres eso, entonces tú vas a decir estas mismas palabras que dijo nuestro Ribi, Abba, el momento ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te pueda glorificar a ti. Esto es algo muy tremendo. Es cuando llega el momento de la ejecución del plan en tu vida. Por eso es que yo no tengo agenda, por eso es que yo no tengo ningún planificador personal, no, a mí la agenda me la hace el Eterno, a mí la agenda me la hace mi destino profético, porque si yo me pongo a coordinar mi agenda, mi hermano querido, voy a cometer muchos errores y van a ser productores de malas consecuencias. Tú tienes que entender que la parte humana que te toca a ti y a mí que hagamos, nos toca una parte humana que tenemos que hacer nosotros, debemos hacerla, pero no como a nosotros nos parezca, sino como el Eterno nos direccione. Bueno, hay una parte que el Eterno hace y hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Sí es verdad, claro que sí. Acuérdate que el Eterno no completó, no completó la creación para dejarnos una parte a nosotros, para que nosotros la completáramos. Yo no sé si usted me captó lo que acabo de decir. El Eterno hizo todo perfecto, es verdad, pero no lo hizo completo. Hay una parte de la creación que nos corresponde a nosotros hacer como socios de él. Esto es producto, por supuesto, de la caída de Adán. El Eterno sabía que Adán iba a fallarle. Por eso dijo, bueno, voy a dejar una parte para que la hagan ellos. Porque si no, no somos socios. Los socios se juntan para que cada uno haga su parte. Entonces nosotros somos socios del Eterno. Aparte de que somos coherederos con Yahshua de su reino, por supuesto, y de su gloria, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí, mi amado hermano, conscientes de que el Eterno es el que da la dirección. Si nosotros nos ponemos a tratar de hacerlo a nuestra manera, bueno, ya usted conoce la historia bíblica. Usted conoce todo lo que aconteció con cada personaje. Y poco a poco usted se da cuenta de que las Sagradas Escrituras son testimonios de muchísimas personas que nos antecedieron, que le sirvieron al Eterno, pero que estaban llenos de errores. Cometieron muchísimos errores. Y está eso escrito allí para que tú y yo lo veamos, lo estudiemos, lo discernamos con la rueda jacodes y que no cometamos esos errores. A nosotros nos tocará cometer otros, pero no los mismos. No los mismos. Es un testimonial de personas que se equivocaron una y otra y otra y otra vez. Por eso nos enseña tanto la palabra. Pero no podemos verlo como un libro de historia, tenemos que verlo como un libro de revelación. Porque la cuestión es, bueno, yo no quiero cometer ningún error. Pero, ok, ¿pero qué estás haciendo para evitarlo? ¿Estás caminando en el camino correcto? ¿Estás dejando que el Eterno haga su parte? ¿Te estás alineando con la instrucción del Eterno para que él se agarade y mantenga esa Shevinah sobre ti? ¿O estás haciendo lo contrario? Por eso es que cuando un hijo quiere honrar a su padre, lo único que tiene que hacer es vivir Torah, vivir Torah. Mire, ¿sabe qué es impactante? Un padre que no conozca Torah con un hijo que viva Torah. El hijo le honra al padre con una vida, con una forma de existir en la tierra de los vivientes que su padre no tuvo. Y entonces el hijo, en ese caso, se convierte en el inspirador del padre. ¿No conozco Torah, hijo? Bueno, papá, yo te la voy a enseñar. Así como tú me enseñaste con mi mamá a leer y a escribir y me ayudaste en mis tareas y me cuidaron cuando estuve enfermo y me acompañaban todos los días al colegio, me acompañaban y me llevaban al parque, me llevaban para que yo me distrajera en las tardes. Ahora me toca a mí honrarlos a ustedes. ¿Y qué mejor honra que enseñarles Torah? Pero no como un instructor, sino como un vivificador de ellas. Yo enseño Torah porque yo vivo Torah. Por eso es tan complicado para algunos enseñar Torah, porque no la viven. Cuando tú vives Torah, la Torah sale por tu boca. O sea, no hay necesidad de convencer a nadie. Y simple y llanamente la gente te dice, yo quiero ser o vivir como tú. Bueno, igualito. ¿Qué es lo que están viendo en ti? A Joshua. La gente no quiere ser como yo. La gente quiere ser como Joshua. Pero ¿cómo lo hago? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo logro, Roy? Bueno, vamos a ver qué nos dice. Verso 2. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad. Repito. Así como le diste autoridad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando el Mashiach. Está hablando el Mashiach porque habla del Padre. Abba, glorifica a tu Hijo. Está hablando, glorifica a Mashiach. Él es el portador. Él es el goel. Él es el portador de la credencial para pagar la deuda. Pero el que está hablando por la boca de él en este momento es Mashiach. El que da vida eterna es el eterno. Yo dejé Bajé a través de Mashiach. Verso 3. Vida eterna es esta. Que te conozcan. El único Elohim verdadero. Elohim Ejad. Adonai Ejad. Y a él, a quien tú enviaste. ¿Quién? Mashiach. Yo te glorifique en la tierra terminando el trabajo que me diste a hacer. ¿Te das cuenta? Yo no glorifico al eterno haciendo lo que a mí me parece. Yo no glorifico al eterno viviendo como yo creo que debo vivir. Yo no glorifico al eterno persiguiendo lo que yo creo que me conviene a mí. No, yo glorifico al eterno haciendo el trabajo que él me ordenó que hiciera. Porque el eterno Yod-Hei Bajé no te va a pedir cuenta a ti por el ministerio de otro. Ni te va a pedir cuenta a ti por los hijos de otro. Ni te va a pedir cuenta a ti por la esposa de otro. Te va a pedir cuenta a ti por tu familia. Porque él te va a decir qué hiciste con lo que te di. Él no puede pedirte cuenta por algo que él no te ordenó que hicieras. Por un plan, por un propósito, por una instrucción que él no te dio. No te va a pedir cuenta por eso. Él te va a pedir cuenta por lo que te ordenó que hicieras. Lo hayas hecho o no. Mire lo que dice. Ahora, Abba Kadosh. Glorifícame al lado de ti mismo. Dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Roma se agarra de aquí, evidentemente, para respaldar la teología satánica de que Jesucristo existía desde antes de la fundación del universo. Lo que existía desde antes de la fundación del universo no era Jesús. Tampoco Yahshua. Era, ¿qué? Mashiach. Y antes de Mashiach existía la Dabar. Lo que existió desde el principio, desde antes de la fundación del universo con Yod-Hei-Bahei, fue su Dabar. Yod-Hei-Bahei no es Yahshua. Yod-Hei-Bahei es el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve. Así que nosotros, entonces, ahora entendemos que Yahshua es una creación de Yod-Hei-Bahei. No es Yod-Hei-Bahei. Eso es lo que mete el cristianismo y el judeocristianismo. ¿Qué dice el judeocristianismo? Usan el nombre blasfemo de Yahweh, 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 y lo fusionan con el de Yeshua. Y eso es lo que está perdiendo un gentío. Eso es lo que está perdiendo un gentío. Pero eso va a cambiar en los próximos días, mi amado hermano. Usted sabe muy bien que el nombre del Eterno no es Yahweh. Es Yod-Hei-Bahei. ¿Y por qué, Rohe? Bueno, simple y llanamente, porque al nombre del Eterno no le pueden aplicar las reglas gramaticales. Tú no le puedes aplicar gramática al nombre Kadosh de Yod-Hei-Bahei. No puedes hacerlo. No puedes. Yo le pregunté una vez a alguien. Si ese es el nombre del Eterno, bueno, escríbemelo en hebreo. Mano, se enredó ese papagayo y bueno, terminó. ¿Por qué? Simple y llanamente porque la letra W en hebreo no existe. Entonces ahí tendrías que poner una Gimel. Para que diga Gwe. Yahweh. Se enredó. El nombre del Eterno es una Yod, una Hei, una Aleph. Perdón, una Yod, una Hei, una Baf y una Hei. Yod-Hei-Bahei. Cuatro letras. Nada más. Continúo. Por eso él dice, dame la misma gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Está hablando Mashiach, hermano. El Ruach del Mashiach. Séptimo principio de la creación del Eterno antes de la fundación del universo. Ellos en realidad, perdón, verso 6. Yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. A la gente que me diste del mundo, bueno, según una de las, la principal misión que nosotros tenemos en la tierra de los vivientes. ¿Cuál es, Roy? Dar a conocer el nombre del Eterno. Pero no es Yahweh, no es Yahweh, no es Jehová, no es Dios. No, no, no. Tampoco es el Eterno, tampoco es el Shaddai, tampoco es el Gibor, tampoco, no, no. Esos no son nombres. El nombre del Eterno es uno y único, es Yod-Hei-Bahei. Es más, ese nombre que usted puede leer y escribir como Yod-Hei-Bahei, es una abreviatura que traduce el que fue y el que será. Yo soy el que soy y el que seré. Es decir, es una abreviatura del nombre completo del Eterno, que son 72 letras hebreas, todas consonantes, impronunciable para el ser humano. Pero él hizo una abreviación, ahí abrevió, una abreviatura, perdón. Dos letras hei que alude a las tablas de la Sagrada Torá, a las piedras hei, es 5, 5 y 5 unidas con una baf, que es un gancho, que es un conector, que alude al hombre, porque es el número 6, y comienza con una Yod. Entonces, Yod-Hei es Ya, y Ya alude al Eterno. Pero no le puedes poner Yagüe, no le puedes poner eso. Mata, mira, eso es una blasfemia contra el nombre del Eterno. Poco a poco se te va a ir revelando. Por eso dice, yo di tu nombre a conocer a la gente que me diste del mundo. Ellos eran tuyos, tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti. Él no inventó nada. Cuando usted habla y escucha en la iglesia de Roma, pareciera, como nos los enseñaron allá en las mazmorras romanas, pareciera que el mensaje de Jesús era de él. Pero eso no es así. El mensaje de Yahshua, ven, Yosef, es el mensaje del Eterno. Es la palabra del Eterno. Eso está muy claro. Verso 8. Porque las palabras que me has dado, las he dado a ellos, y ellos las han recibido. Ellos, en realidad, han llegado a conocer que yo salí de ti. Yo salí de ti, y han venido a confiar que tú me enviaste. Habrá que ser profeta para entender que el Mashiach salió del Eterno. Que no es el Eterno encarnado. Verso 9. Estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. ¿Te das cuenta que el que añade no eres tú ni yo, es el Eterno? Él nos da, Él nos añade los que han de ser salvos. Él es el que los escoge. Por eso dice el Ribi, no estoy orando por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. En verdad, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tú tienes es mío, y en ellos yo he sido glorificado. Ahora, ya no estoy más en el mundo, sino que estoy viniendo a ti. espiritualmente, espiritualmente, ya Él había comenzado el retorno al Padre. Por eso dice, Abba Kadosh, guárdalos por el poder de tu nombre, por el poder de tu nombre, que a mí me has dado para que ellos sean uno como somos nosotros. Todo esto está alineado, mi hermano. La Sagrada y Bendita Torah es como un hilo de plata que te conecta con el Padre y te hace uno con Él a través de Yahshua, la Mashiach, Ben David. No es que el Padre y el Hijo son el mismo. No. Es que el Hijo glorificó al Padre alineándose con ese hilo de plata que lo une al Padre y lo hace uno con Él. Pero tenemos que tener perspectiva hebrea porque si no viene un pastor y te dice, ahí está. Ahí está la demostración. Bueno, ahí Él mismo lo dijo. Pero fíjate que dice que a mí me has dado para que ellos sean uno como somos nosotros. Quiere decir entonces que lo que Roma enseña es que cualquiera que estudie, enseña y viva Torah se convierta en Elohim o como aquel cuento de los espantos de la sabana que nos enseñaron allá en Roma. Hijo de perro, perrito, hijo de gato, gatito, hijo de loro, lorito, hijo de Dios, diosesito. No, mi hermano. Eso es una blasfemia porque tú y yo no podemos convertirnos en dioses. Eso es allá en Roma. Pero aquí tú te conviertes en un siervo del Eterno y el Eterno a través de tu servicio, a través de tu dedicación y a través de tu vida en la Torah, te nombra amigo. Amigo. Verso 12. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba por el poder de tu nombre que tú me habías dado. Sí. Yo me mantuve vigilante sobre ellos y ni uno solo fue destruido excepto el designado a destrucción, el que tenía esa misión para que se cumpliera la palabra escrita en el Tanaj, en la Tanaj Hebrea. Me refiero a Yahudá de Keriot. Se fue el único que se perdió de los doce. El único que faltó pues al final. Pero eso estaba escrito así, estaba designado así. Era su destino profético. Verso 13. Pero ahora estoy yendo a ti y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que ellos tengan mi alegría, mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿Está viendo? No era un mensaje personal. Era el mensaje del Eterno. El mismo que le dio a Adán, que le dio a Noaj, que le dio a Moshe, que le dio a David, que le dio a los profetas. El mismo. Yo les he dado tu Torah, tu palabra, tu instrucción y el mundo los odió porque no pertenecen al mundo. Así como yo mismo no pertenezco al mundo. Así que cuando ustedes lo vean raro, mi hermano querido, no sientan ningún tipo de nada. No, no, no. El mundo te odia y tiene que odiarte. Una de las mayores confirmaciones de que vas bien es que el mundo mundano mundial te odia, te aborrece, no te puede ni ver. Por eso cuando tú llegas a un lugar donde hay un poco de gente mundana, un poco de gente impía, un poco de gente transgresora de la Torah, sea por ignorancia o por sinvergüenzura, usted va a sentir que el ambiente ahí va a cambiar del cielo a la tierra. ya llegó este y empieza a rebuznar. Entonces, tienes que entenderlo. Eso es normal. Eso es, eso fue anunciado por el propio Río. ¿Por qué? Porque tú portas la luz. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con la gente que no conoce Torah. Nosotros no estamos aquí para defender la Torah. Nosotros estamos aquí para vivirla y convertirnos en un testimonio viviente de la Sagrada Torah como lo hizo nuestro Río. Usted no puede llegar a un lugar, a una reunión y decir, ¿cómo es posible? Pecadores, estoy viviendo aguardientes. No, no, perdóname, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Así no funciona porque Roma enseña que nosotros tenemos que ir a perseguir la gente, tumbarle la puerta, predicarle montado en los camiones, montarnos en el tubo escape del autobús para predicarle. Eso es lo que enseña Roma, pero eso no es lo que enseña Yashio. No. Nosotros tenemos que entender que la predicación de la Sagrada Torah, Emet, de la verdad completa del Eterno, es con nuestra vida, hermano. No es montándole escenarios, no es montándole programas de televisión, no es montándole show, no es montándole una tarima con luces estraboscópicas, no, 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 no. Nosotros no necesitamos de ninguna de esas artimañas para que la gente reciba la verdad de verdadera, no la necesitamos. porque el que añade, el que mueve, el que pone el querer como el hacer es Yod, Ejé y Bajé. No nosotros. No nosotros. Dice el verso 15, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Que estés con ellos, que los ampares en el camino. Ellos no pertenecen al mundo, tal como yo no pertenezco al mundo. Lo repite nuevamente, lo recalca. Una de las confirmaciones más grandes de que usted está caminando por el buen camino es simple y llanamente que usted ya se separó del mundo y al mundo no le duele. Es decir, no te duele que no vas para la fiesta. No te duele que te invitaron para la playa y no fuiste. No te duele que no vas a ir para la discoteca. No te duele que ya los amiguitos tuyos del club ya no te llaman. No te duele que tu familia, bueno, no, 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 no te duele. Ya tú asumiste que no perteneces al mundo sino que le perteneces a Yod Haibahé. Por eso el verso 17 dice Sepáralos, apártalos, conviértelos en kadoshim, apartados, para que sean kadosh. Kadosh no traduce santo, lo aleno. Kadosh traduce apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado del pecado, apartado de la iniquidad. Por medio de la verdad, tu palabra en med, tu Torah en med, tu verdad verdadera completa. Sepáralos. Tal como me mandaste al mundo, uchamashia hablando, tal como me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Por amor a ellos, me he separado a mí mismo para ser kadosh, para que ellos, ahí está hablando, mira, ahí en ese verso 19, está hablando el ruah de Yahshua, está hablando el ruah del hombre, del Benadán. Mira como entró ahí, por amor a ellos, me he separado a mí mismo para ser kadosh. El ruah de Mashia no tiene que separarse para ser kadosh. El ruah de la Sagrada Torah, menos. Y el ruah, la ruah Jacobesh, menos que menos. Ese es el ruah del hombre. Yo me separé a mí mismo para ser kadosh, el hombre, el Benadán, para que ellos también sean separados para ser kadoshim, por medio de la verdad. ¿Me das cuenta? Lo que te aparta, lo que te hace kadosh, lo que te reserva, lo que te incluye en el remanente, lo que te abre la puerta para caminar por el camino de la vida eterna es la verdad. No la verdad de los hombres, la verdad del eterno, la palabra de la Torah a Emed. Verso 20. Oro no solo por estos, no solo por los que tengo aquí, mi amado Abba, sino también por aquellos que confiarán en mí por la palabra de ellos para que todos puedan ser uno, así como tú, Padre mío, estás unido a mí y yo contigo. Oro que ellos puedan ser unidos con nosotros para que el mundo pueda creer que tú me enviaste. Mashiach hablando de nuevo. Mashiach, el rued de Mashiach, la gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Sabes cuál es la gloria del eterno, Amado? Sudabar. La gloria del eterno es Sudabar. De ahí emana la luz del trono de su gloria, de su sagrada y bendita Torah. Entonces, cuando tú dices, voy a glorificar al Padre porque vas a vivir la Torah. Cuando tú dices, mi Padre me ha glorificado, estás diciendo, mi Padre sembró en mi corazón la sagrada Torah. Y la estoy viviendo. Por eso decimos, vemos tu gloria todos los días, Padre, porque todos los días estudiamos, enseñamos y vivimos Torah. No es que todos los días nos meten en la hendidura de la peña, en la hendidura de la roca para que mi gloria no te mate. No, 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 no. No es eso. Es que vemos su gloria todos los días. Esa es la gloria del eterno. Esa es la luz admirable de su gloria. La sagrada Dabar. Por eso dice, la gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos. La palabra, la Dabar. Para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿A través de qué? De la vivificación de la Dabar. Yo unido con ellos y tú conmigo. ¿Te das cuenta? Para que ellos sean completamente uno. Y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado tanto como me has amado a mí. Por eso el eterno dice, si tú me amas, guarda mi Torah. Vive por ella. No la agarres como un manual de fe. Agárrala como un manual de vida. Vive por ella. Y ahí me demostrarás que me amas. Verso 24. Abba, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo esté. Aleluya, Padre. Para que ellos puedan ver mi gloria que tú me has dado porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Está hablando el Rúa de Mashiach. Verso 25. Abba, justo, el mundo todavía no te ha conocido y esta gente ha conocido que tú me enviaste. Se refiere a sus discípulos y aquellos que, todos aquellos que lo escucharon y creyeron en él. Esta gente ha conocido, ha creído que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y continuaré dándolo a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con el que me has amado pueda estar en ellos. Verá que no dice con ellos, dice en ellos. Y yo mismo puedo estar unido con ellos. Es decir, que la siembra del Eterno en la tierra de los vivientes es la daba. Esa es la semilla que da vida. El soplo de vida viene por la daba. Solamente por eso el Eterno creó al hombre. Para que esa creación humana lo glorificara a él y sólo a él a través de la vivificación de su sagrada daba. Por eso estamos aquí. El objetivo principal de la creación del hombre es que esa creación glorifique al Eterno a través de la vivificación de su palabra. Yo quiero glorificar al Eterno. Vive su palabra. Yo quiero conocer al Eterno. Vive su palabra. Yo quiero ser sano de toda enfermedad. Vive su palabra. Yo quiero prosperar en todo lo que el Señor me ordene que haga. Vive su palabra. no trates de hacerlo por tu cuenta. No trates de aparentar que sabes. No trates de aparentar que entiendes. No. Olvídate de la apariencia. Porque el Eterno no ve eso. Nuestro Abba Kadosh ve lo de adentro. Ve el corazón y lo pesa. Cuando tú logras entender eso, tú te enfocas no tanto en tu espíritu, no tanto en tu alma, te enfocas en tu corazón. Como el que tiene una casa y tiene la sala limpiecita, impecable y brillante todo. Pero usted se mete para el cuarto y es un chiquero. Usted se mete para la cocina y es un desastre. Ni hablar del patio y el cuartico de los corotos allá atrás lleno de rata. Entonces, eso no puede ser correcto. No puede ser. Que usted tenga la sala de su casa y el baño que está ahí para servicio de los huéspedes afuera pulcro pero todo lo demás sea como un chiquero. Eso no puede ser. El Eterno no ve la apariencia porque la apariencia es efímera y cambiable. Lo que el Eterno ve es tu corazón y lo que está en él. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de todas las cosas que guardemos primero el corazón porque de él mana la vida. El corazón es el asiento de las emociones. Tú no puedes pensar con el cerebro. Tú tienes que pensar con el corazón para que el corazón envíe una orden al cerebro. Luego el cerebro envíe una orden a la lengua y la lengua hable. ¿Qué hace el mundo? El mundo habla primero después dice ¿qué dije? Y después que dice ¿qué dije? Se amarga en el corazón por la torta que puso. Es al revés. Es al revés. Por eso el Eterno dijo por la boca del profeta Yermayá que en ese tiempo ya no voy a poner mi Davar mi palabra mi Sagrada Torá ya no la voy a poner en su mente la voy a poner en su corazón porque el corazón se convierte en un altar mi hermano y el templo es tu cuerpo donde mora la Shekinah del Eterno el altar el lugar Kadosh Kadoshim donde está la Sagrada Torá donde estaba el Arca allá en el Mishkan y en el gran templo de Jerusalén ese lugar Kadosh Kadoshim es tu corazón ahí está la Sagrada Torá viva por eso tenemos que guardarlo y cuidarlo protegerlo por eso es que el enemigo el Hasatán el cazador el engañador el tentador siempre va a buscar trabajar en tu corazón porque él sabe que de ahí mana la vida él no la mente es otra cosa pues la mente es la carne la mente es la carne pero la mente no acciona si primero no recibe una orden del corazón no puede trabajar digamos independiente del corazón lo que tú sientes en tu corazón eso es lo que piensas no es al revés por eso todo pecado comienza con un pensamiento pero la raíz de ese pensamiento está en el corazón un corazón un corazón enfermo un corazón lleno de lujuria lleno de demonios es el que emana ese río turbio ese río sucio que va al cerebro y del cerebro va la lengua y por la boca sale por eso está escrito que todo pensamiento inicuo tiene que ser llevado de inmediato a la obediencia de Yashon tiene que ser llevado a los pies de Yashon él es nuestro modelo yo siempre he dicho usted cree que Yashon siendo como era no levantaba algunos malos pensamientos en algunas varonas toda mujer que conoció a Yashon sintió el poder de la unción que tenía ese hombre no digamos que lo desearon como hombre sino que el efecto de la unción las marcó para siempre él no despertaba ningún tipo de mal pensamiento me refiero en la gente de buen corazón en los peruchín no en los peruchín despertaba todos los malos pensamientos que ellos emitieron pero el tema aquí mi amado hermano mi amada hermana es que para que nosotros seamos uno con el eterno tenemos que ser uno con su palabra no puede haber ambigüedad no puede haber doble cara no puede haber tibiez me explico o eres blanco o eres negro no como las olas del mar que van y vienen no tiene que haber firmeza tiene que haber una decisión responsable seria un compromiso un compromiso no puede ser que tú vayas a ir a llevarle el anillo de compromiso a tu novia y en la noche te vayas ahí con la vecina o te vayas ahí con la amiguita o te vayas ahí con la no no puede ser hay un compromiso cuando tú te comprometes con el eterno a servirle con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu vida con tu familia con tus bienes con todo lo que él ha permitido que llegue a tus manos mi hermano tú te comprometes con el eterno y ese compromiso va a terminar en una boda pero tenemos que tener claro que tenemos que ser fieles que tenemos que ser responsables con ese compromiso que adquirimos hay un proceso si hay un proceso hay un proceso en ese proceso es donde él logra reparar tu alma por eso se llama Tikkun Nefesh repara el alma repara toda la digamos limpia toda la inmundicia que el mundo te metió y luego que él limpia todo eso comienza a llenar ese nuevo odre con el vino nuevo por eso es que la transformación es tan es tan diametral es tan tremenda no puede ser a media no si tú sabes yo dejé el aguardiente pero no dejé el cigarro te das cuenta eso es imposible cuando Yashua Mashiach te tumba del caballo mi hermano querido usted se desprende del mundo por eso él dice ustedes no me escogieron a mí yo los escogí a ustedes ey el mundo los va a aborrecer pero sepan que primero me aborreció a mí pero yo los tomé a ustedes y los saqué del mundo los arranqué del mundo los despegué del olivo artificial del olivo silvestre y los traje de nuevo al olivo natural eso es así mi hermano el proceso es precisamente para eso para limpiarte para purificarte para deslastrarte para que desaprendas todo lo malo y aprendas comienzas a aprender todo lo bueno pero tenemos que tener compromiso la gente tibia las personas que manifiestan no me ha caído no sé qué pasa es muy simple hermano no quieren compromiso mire roe yo puedo como no yo yo estudio yo anoto pero con chalezo del chabat a mí se me complica pues yo el trabajo mío me exige que tengo que trabajar hasta los sábados ve y con respecto a la fiesta imagínese cómo hago yo yo no yo quisiera pero cómo hago ese tipo de personas tienen que estar clara que el eterno esa situación esa forma de ser la abomina por eso él dice lo vomitaré de mi boca porque no quiere compromiso quieres una relación de amantes quieres una relación de viernes por la noche una relación sin compromiso si me provoca te busco si te necesito te busco pero no me busques tú a mí ni me estés llamando yo te aviso y así no funciona con el eterno esa reunión de encuentros ocasionales no funcionan con el eterno mi hermano o estás conmigo o estás contra mí dice el eterno es todo o nada no a medias no es cuando tú me necesites no por eso que cuando vamos a firmar una ketubah la ketubah nos dice claramente que es en las buenas y en las malas fiel en la enfermedad y fiel en la salud no es que si estás sana te amo pero si estás enferma te dejo no y no es que mi amor si tú eres millonario te amo pero si te quedas en la calle mira olvídalo no porque así trabaja el mundo es igualito cuál es la ketubah que tú firmas cuando te comprometes con el eterno la sagrada Torah tú te comprometes a ser fiel a esa ketubah a ese compromiso matrimonial y por eso es que nosotros tenemos que tener claro que cuando una persona un hombre y una mujer firman una ketubah están comprometiéndose no solamente entre ellos sino con el eterno si usted rompe esa ketubah por un por una digamos por una causa que no sea de la Torah o sea por un motivo de adulterio o mi hermano querido usted está reventando su pacto con el eterno porque el eterno te dice si tú no eres capaz de creer tu palabra como vas a creer la mía si tú no eres capaz de ser firme y de respaldar tu palabra como vas a ser firme y vas a respaldar la mía como yo no puedo confiar en ti te conviertes en un en un ser inconveniente para el propósito que el eterno tiene contigo por eso es que el único que puede sabotear e incluso abortar el propósito del eterno contigo eres tú mismo eres tú mismo a satán puede ser que lo retrase lo retarda bueno pero el único que puede abortarlo anularlo perderlo eres tú mismo es un compromiso tuyo con él no ahí no entra más nadie por eso debemos tener claro mis amados hermanos que nuestra relación con el eterno tiene que ser una relación de compromiso ¿por qué? porque lo que tú estás dando a conocer es el nombre del eterno lo que tú estás entregándole a la gente que el eterno te ha dado es decir tu esposa tu esposo tus hijos tu papá tu mamá es la davar del eterno para que ellos sean uno con el eterno Yahweh así como tú eres uno con él así como Yahshua es uno con él por eso él decía yo no oro por todos yo oro por los que tú meditas te das cuenta y eso es lo más hermoso de aquí de esta palabra yo unido con ellos y tú unido conmigo padre para que ellos sean completamente uno y el mundo de esta manera se dé cuenta que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos tanto como me has amado a mí ¿no es glorioso esto? claro que es glorioso cuando tú ves la palabra desde esta perspectiva hermano querido te provoca tomar una decisión ¿verdad? algunos piensan y dicen creo que llegó la hora de tomar una decisión y cuando tú tomas esa decisión y esa decisión es seguir las huellas de Yahshua Mashiach hermano querido muy pocos días van a pasar para que tú repitas las palabras de nuestro Ribi en este capítulo 17 de Yohanan Abba Kados el momento ha llegado glorifica a tu hijo para que tu hijo te pueda glorificar a ti muchas personas piensan que el la oración la tefilá de Abinu es la única que no todo esto es parte de la oración todo esto cuando tú estés haciendo tus tefilotes dígalo hermano dígalo esto es parte del orar con el eterno padre el momento ha llegado glorifica a tu hijo para que tu hijo te pueda glorificar a ti yo he dado a conocer tu nombre a la gente que me diste del mundo pon las palabras correctas en mi boca porque con esas palabras correctas yo podré dar a conocer tu nombre correctamente oro por ellos guárdalos señor ellos eran tuyos y tú me los diste y ellos han guardado tu palabra ahora ellos conocen que todo lo que me has dado proviene de ti te das cuenta está orando hermano no lo ves está orando al padre así mismo nosotros tenemos que orar también para o está adonai el oeinu melejaolam adonai el oeinu adonai jad todarabá mi amado abacadosh por estos minutos de refrigerio en tu palabra señor sentimos como ese río impetuoso de agua viva nos cubre nos baña nos purifica señor por eso te damos gloria padre porque tú eres fiel a tu palabra señor allí está todo no nos desampares en ningún momento señor porque esto que estamos haciendo para el hombre es imposible pero para ti no hay nada imposible cambiar los corazones de un pueblo de una nación de un continente y de un planeta solo te corresponde a ti pero nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros prestando nuestra boca nuestra humanidad con todas las debilidades que tenemos para que tú hables te glorifiques en tu hijo así como tu hijo sea glorificado en ti señor y nosotros podemos ahora solicitarte con toda liberalidad que tú continúes derramando tu sabiduría tu revelación tus secretos más guardados tu amor y tu misericordia sobre este pueblo que sigue las huellas de tu amado hijo Yahshua Mashiach que cualquier plan macabro de iniquidades de muerte de venganza que estén cabilando contra nosotros caiga tierra señor así como nosotros estamos en tus manos nuestros enemigos también están en tus manos Hazatán no es autónomo Hazatán tiene la limitación de que todo lo que hace debe ser autorizado por ti guárdanos en el hueco de tu mano a cada hombre a cada mujer perteneciente a este ejército su hogar sus hijos su familia y ayúdanos padre a continuar avanzando hasta llegar al final de esta carrera de emuná para que con las vestiduras blancas corazón contrito humillado puro y limpio señor nosotros podamos recibir a nuestro amado y justo Mashiach en aquel día cuando el marán retorne a la tierra y que toda la gloria honra y honor sean a ti por los siglos de los siglos y los tiempos de los tiempos amén ve amén les amo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua Mashiach Ben David hoy más que nunca creemos firmemente en la venida del Mashiach Yom Teruah del año 6000 es Yom Teruah del año 2030 creemos firmemente en la venida del Mashiach ya lo estamos esperando preparándonos para ese gran día por eso decimos Hinehubah Él viene ya tenemos que verlo así no viene dentro de 200 años Él viene ya Hinehubah Aleluya Barujú Shalom Shalom para todos mis amados hermanos Hinehubah Hinehubah Hinehubah